En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas, cara a cara, la información clara y precisa, en voz de sus protagonistas, cara a cara, con Enrique Tuzén. Bueno, mañana con cinco minutos, como todos los miércoles, Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, buenos días, qué gusto estar por aquí, buenos días a todas, a todos. ¿Cómo va el asunto de la gasolina? ¿Bien? Esa respuesta tiene dos vías, la personal, bien, todavía resisto. ¿Y la familiar entonces? La familiar también, pero la social está tremendo, digo, más allá de, junto a la falta de combustible, también aparecen estas cosas sociales de organización y de, histeria colectiva, se nos va a acabar. Psicología de masas, ¿no? Psicología de masas, interesante, me parece que el comportamiento ha sido en general muy aceptable y los casos que yo he sabido de intervención de la policía ha sido oportuna y buena. Cuando llega el típico gandalla y se quiere meter, las personas que han llamado a la policía, la policía ha actuado bien. Sí, ahí la llevamos, ¿no? 15 años después, ahí la llevamos. Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, ¿cómo estás? Buenos días, Enrique, buenos días a Augusto, buenos días a todo el auditorio, qué gusto saludarlos. Saludarlos, pues encantado de estar aquí y el problema del abastecimiento de gasolina sigue. Lo reportado ayer por la noche por Protección Civil y Bomberos es que tan solo en el 21% de las estaciones de servicio en el municipio de Zapopan tenemos un suministro estable de gasolinas, todavía muy bajo, pero con la muy buena noticia de que a partir del día de ayer por la noche se iniciaron ya las pruebas en estos gasoductos de Salamanca, Guadalajara, que alimentan el suministro a la zona metropolitana. En este momento, entonces, alcalde, amaneciendo este miércoles, ¿qué porcentaje de gasolineras? 21%, 21%, 21% sí tiene gasolina. Es la verdad una cantidad mínima lo que tenemos, es la cifra más baja desde que inició la crisis hace prácticamente 15 días y bueno, pues esperando que la situación se normalice. Y mira, Enrique Augusto... ¿Ustedes les avisaron, perdón, Pablo, lo del ducto? No, nos avisaron directamente. Nosotros nos enteramos por los medios de comunicación. Ni al gobierno de Jalisco, ni... No que yo sepa, tuve una reunión con el gobernador o coincidí en una reunión con el gobernador el día de ayer en el informe del rector de la Universidad de Guadalajara y hasta ese momento no había información sobre la apertura del ducto. Alrededor de las 7 de la tarde, por ahí, se dio a conocer en medios nacionales la situación de que se reabriría para pruebas, aún el gasoducto y bueno, pues nosotros estamos a la orden. A ver, yo quiero dejar algo muy claro y aprovechar estos micrófonos. Definitivamente estamos a favor de la estrategia del presidente López Obrador en la lucha contra el robo de combustible en el país. Me parece que el fondo, el asunto que está persiguiendo el presidente es loable y todos debemos de ayudarle. Y nosotros queremos poner de nuestra parte también en ello. Y por ello, dejo abierta la posibilidad y lo digo ante estos micrófonos de que nuestra policía pueda coadyuvar en la seguridad del traslado de combustibles como el gobierno pretenda hacerlo. Es decir, ya sea con la apertura de este gasoducto y que quieran que nosotros tengamos vigilancia en el trayecto que tiene el mismo dentro del municipio de Zapopan, que les diría más o menos es entre los límites de tequila hasta pues la planta que tenemos en aviación. La zona más conflictiva que tenemos en ese gasoducto es por la zona de la venta del astillero. Entonces, si quieren que nosotros pongamos vigilancia para reforzar al ejército mexicano y a la policía federal, estamos puestos. Esto mismo lo traté y lo ofrecí el día de ayer en la junta con el gobernador, la junta de seguridad que tenemos todos los martes a las 7 de la mañana. Se lo ofrecí al delegado de la policía federal, se lo ofrecí al representante de la quinceava zona militar porque, bueno, pues hoy es el relevo ya del general de la quinceava zona militar. Entonces fue una representación de él. Se lo ofrecí también al delegado del CISEN de la Procuraduría General de la República e incluso una cosa adicional. Si necesitan que nuestras patrullas escolten las pipas de gasolina en los traslados, estamos también a disposición de ellos porque se registró el robo de una pipa en Zapotlanejo en la madrugada de ayer. Y la verdad es que esto afecta muy importantemente. Lo que nosotros queremos es jalar con el presidente, apoyarlo en esta estrategia, pero claro, dejar también, pues digamos, a todas luces. Claro que lo que nosotros hemos reclamado es un suministro para la zona metropolitana de Guadalajara y que no se afecte la vida diaria de las personas. El papá que quiere llevar a sus hijos, que quiere asistir a su centro de trabajo. El taxista, el Uber. El hecho que nosotros reclamemos que queremos gasolina para las familias no quiere decir que estemos en contra de la lucha contra el huachicol. Alcalde, organización. Absolutamente no. ¿Cierto liderazgo de los presidentes municipales y del gobernador para organizarnos, para cargar por placas, para ubicar las gasolineras que sí van a recibir pipas? ¿No se puede hacer algo más desde lo local, más allá de custodiar el traslado de combustible? Mira, Enrique, yo creo que esta situación, en caso de que el gasoducto empiece a funcionar adecuadamente en los próximos días, estará regularizado el suministro entre ocho y diez días más en toda la zona metropolitana de Guadalajara. O sea, tampoco creo que nos debamos de acostumbrar a la escasez, ¿eh, Enrique Augusto? Yo creo que es algo transitorio. Sí, a racionalizar nuestros movimientos. Claro que sí, claro, utilizar el transporte público, utilizar la bicicleta, caminar más. Claro que este tipo de cosas se tienen que dar. Sí, pero hacer colas de una hora, hora y media. No, no, ojalá y esto fuera, Enrique. Las filas que estamos viendo en las gasolineras son a veces hasta de cuarenta y ocho horas. Bueno, gente que deja su coche, ¿no? No, mira, tú. Estacionado, esperando. Te voy a platicar dos casos patéticos, ¿eh? Para mí, pobre gente, de verdad, es algo increíble. El fin de semana, en la gasolinera que está en carretera Tezistán y la esquina de Ángel Leaño, afuera del hospital Ángel Leaño, una señora tenía cuarenta y ocho horas y tenía a los niños ahí dormidos, porque no tenía, o sea, tenía, digamos, la mitad de la reserva y ya no se podía ir a ningún lado. Tenía dos días ahí dormida la señora. Es decir, los casos que presenciamos en la zona metropolitana de Guadalajara durante este fin de semana es que en lugar de poder convivir en familia, de descansar como debe ser el fin de semana, de ver el fútbol americano, de ver el triunfo de las chivas, pues no, resulta que estaban en las gasolineras. Más allá de demandar explicaciones, que creo que todos demandamos explicaciones al gobierno federal, no se puede hacer más desde los presidentes municipales, los gobiernos estatales, para organizar la demanda. Sí, y por ello nosotros estamos pidiendo, mira, Enrique, nosotros estamos primero que nada poniendo a disposición nuestros elementos de protección civil y bomberos de seguridad pública y de inspección y vigilancia a disposición del gobierno federal. ¿En qué les ayudamos? Para darle seguridad en el traslado a las gasolinas. Ahí está el ofrecimiento. Estamos para apoyar al presidente de la república, que por cierto viene el próximo domingo a la zona metropolitana de Guadalajara, y pues que nos digan cómo. De verdad, nosotros queremos ayudar en esto porque estamos convencidos que el presidente está haciendo bien en la lucha contra el huachicol. Creemos que la estrategia que se siguió en torno al suministro de gasolinas no fue la adecuada. Esa es otra cosa muy distinta. Pero también estamos colaborando, por ejemplo, con el ordenamiento de las filas que se tienen en las gasolineras. Que ahí sí, ya veo policías viales. Estamos también con nuestros elementos de protección civil evitando que pueda ocurrir una tragedia en las gasolineras, porque mucha gente llega ante la desesperación con bolsitas, con topper huersa que les pongan gasolina. Y bueno, pues esto es sumamente peligroso. El día de ayer, por ejemplo, distintos elementos de movilidad nuestra de inspección de protección civil. Mira, la gasolinera del Issste, que está ahí enfrente de los arcos de Zapopan, la fila llegaba hasta Plaza Patria. Desde el Issste hasta Plaza Patria, yo calculo alrededor de unos 400 vehículos ahí. Y lo que hicimos... Que era imposible que alcanzaran. Primero, ordenar para que pudiera entrar la gente al Issste, porque hay mucha gente que tiene que recibir la atención médica. A que pudieran transitar por las avenidas que cruzan prolongación Américas, como puede ser Jacarandas o las laterales de Patria. O sea, estamos jalando nosotros para evitar más afectaciones a la ciudadanía. Sin embargo, bueno, lo que lamentamos es la poca comunicación que hemos tenido con Petróleos Mexicanos. No sabemos nada por parte de Pemex, ¿eh? De Pemex, nada. Placas para cargar, me dices, no, eso no lo vamos a promover. Yo creo que no es adecuado, Enrique. Pero ahorita, mientras se abre el ducto, creo que es más racional que todos vayamos buscando donde nos metemos. A ver, ayer escuchaba a Claudia Sheinbaum, en el DF, ella propuso una medida similar. ¿Sabes qué? Nadie le hizo caso. Porque la gente está desesperada. Oye, ¿cómo me dices a mí que cargue gasolina? Porque mi placa termina en tres, que cargue el próximo lunes. Si hoy ya traigo la reserva, pues, ¿cómo le hago, maestro? Hay camión y hay otras cosas. Entiendo quién es Uber, taxista o quién tiene que llevar a... Pero hay mucha gente que sí podría o podemos esperarnos cuatro o cinco días para cargar gasolina. Enrique, hay otra cosa fundamental. Las reservas de diésel en las gasolineras de la zona metropolitana de Guadalajara están también en su nivel más bajo. Si no se regulariza el suministro de diésel en los próximos días, puede haber una afectación al transporte público y algunos otros servicios. Por ejemplo, en nuestro caso, aseo público, que los camiones del municipio trabajan con este combustible. Antes de pasarle el uso de la voz de Buschacón, en materia de servicios, patrullas, todo lo que hace el municipio de San Pumano, no hay afectaciones en este momento. En este momento, no, déjenme explicarles algo. Y además, este es, digamos, como yo me hubiese imaginado que resultara este operativo. Repito, todos estamos a favor del presidente en la lucha contra el huachicol. Pero primero hubieran dejado el ducto abierto para llenar los almacenes de depósito. En el caso nuestro de aviación allí en Zapopan, una vez que tengamos las reservas suficientes... ¿No le estás avisando a los huachicoleros? ¿Por qué? Porque la información salía de adentro. Pero que no le digan a nadie, que llenen el almacén de Zapopan y del Salto, después le cierren la llave y empiecen a regularizar el suministro con pipas. No nomás le cierres y teníamos cero reservas en Zapopan y viene la crisis que estamos viviendo. Bueno, a nosotros mismos nos sorprendió. Y el primer día de la crisis, el viernes antepasado, va a ser 15 días, nos quedamos con el 50% de merma en el patrullaje. Afortunadamente, por la buena voluntad de distintas estaciones de servicio, les pedimos privilegiar a las patrullas y logramos normalizar. Y desde entonces está así el 100% del patrullaje desde ese mismo día. En este momento no hay problema, ¿no? Ningún problema. Augusto Chacón. Pero de los aprendizajes que esta crisis nos puede traer, desde los personales, ¿qué tanto usamos el automóvil? ¿Cómo nos hemos hecho vulnerables? A los aprendizajes de las autoridades. Entonces, mencionabas, presidente municipal, el tramo en la venta del astillero. Lo que sí compete al municipio es prevenir. Ya sabemos que hay muchos municipios, en Guanajuato, por todas partes, que se hicieron de la vista gorda ante este fenómeno impresionante de robo. ¿Qué va a haber de parte de Zapopan en este caso, por ejemplo? No para incidir en el ducto, que es un asunto federal, pero ¿qué pasa en esas comunidades alrededor? ¿Cómo se hacen propicias para que esto suceda al amparo de la sociedad y también de las autoridades más próximas que están ahí? Me parece que ese será un aprendizaje muy importante. Mira, Augusto, es una situación interesante. El jueves de la semana pasada se presentó un estudio por parte de Pemex de los municipios que tenían los problemas de huachicol más importantes de toda la República Mexicana, que principalmente están en los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo. Creo que son los tres estados que están haciendo crisis. Sin embargo, en el estado de Jalisco, Zapopan no aparece con ni una sola toma clandestina. Ni una sola. Y tiene buen tramo de ducto. Y tiene un muy buen tramo de ducto. Yo tengo, estoy iniciando, digamos, mi cuarto año como presidente municipal, ni en la anterior administración federal, ni en la actual, jamás se nos ha pedido, oigan, tenemos un problema de huachicol en tal lugar de Zapopan, les pedimos reforzar vigilancia. Nunca. O hay una banda operando que está a tales horas, por favor, ayúdenos con eso. Nunca. Por supuesto, y repito, estamos a favor de la estrategia del gobierno federal. Ahí está nuestra policía. Que nos digan cómo apoyamos. Nosotros queremos estar en este combate contra el robo de gasolina. Vamos al corte. Estamos hablando con Pablo Lemus esta mañana en Cara a Cara. Buena mañana con veintiún minutos. Gracias por estar con nosotros en contacto. Treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno. Y en Twitter, arroba F Tousain con doble S. Y si quieres compartir el tuyo, Pablo. Arroba Pablo Lemus N en todas las redes. N de Navarro. Chacón no tiene, no lo hemos logrado convencer. A Augusto que saque alguna red social. Soy tan feliz. Se margina de este tipo de discusiones. Y sí, tal vez es el mejor momento para estar ausente en la red social. Fake news, grilla. Estás ausente a la mitad porque cuando haces algún comentario público, de todos modos ahí estás. Y te dicen, oye, en redes hablaron de un comentario. De España me han llamado para decir, oye, te están poniendo una. Ah, neta. Un periodista español. Hasta allá llegó. Oigan, Enrique, perdón, Enrique Augusto. Nada más para cerrar el tema de las gasolinas, si les parece. Eso te iba a preguntar. Poner a disposición de toda la ciudadanía en las redes sociales, tanto del gobierno municipal de Zapopan, como de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, como en las redes mías, y las repito, Pablo Lemus N. de Navarro, podrán encontrar cuál es la situación que guardan todas las gasolineras del municipio. Cuáles sí tienen combustible, cuáles no tienen combustible, cuáles están a la expectativa de recibir una pipa en las próximas horas. Entonces, esta información también la ponemos a disposición de la ciudadanía para coadyuvar. Ya está ahorita. Ya, la estamos publicando desde el domingo pasado, si no me equivoco, sábado o domingo pasado. Y esta información la estamos poniendo también para utilidad de las familias, para evitarles. ¿Y los gasolineros tengan esa información? Los gasolineros. ¿Las pipas van a llegar a tales lugares? Esperamos que la pipa llegue en cuatro horas a la gasolinera. Antes de salir a recorrer las calles, pues ves. Al principio del programa informaba que solamente el 21% de las gasolineras del municipio de Zapopan tienen suministro de gasolina. Y bueno, pues ahí vienen detalladas cuál es este 21%, cada una de ellas, dónde están ubicadas, dónde es la expectativa que lleguen las pipas, etc. Está en las redes del municipio de Zapopan, están en mis redes de protección civil. Por eso les digo, de veras, Enrique, de veras, Augusto, nosotros estamos a favor del presidente de la República en esta lucha contra el huachicol. Exigimos, claro, el suministro, que se normalice el suministro de gasolinas en la zona metropolitana de Guadalajara. Y evidentemente ponemos todas las herramientas que están a nuestro alcance para evitar molestas a la ciudadanía y todo lo que se necesite en materia de seguridad por medio de nuestra comisaría para guardar la seguridad, ya sea en los gasoductos, o ya sea también escoltando pipas. Aunque sí has polemizado con el presidente en los últimos días, Alcalde. A ver, escuchamos una de tus declaraciones en las últimas horas. Cuál es de todas. Bueno, a ver cuál nos sorprende en la producción. En este país vamos en contrasentido a la gente que no trabaja, se le regala el dinero y a la gente que trabaja, pues cada vez la carga impositiva es más alta. Lo que vamos a hacer, si seguimos privilegiando estas políticas electoreras, es crear un país de flojos. País de flojos. A ver. ¿Te parece? Pues me parece que sí, Enrique. A ver, vamos hablando del modelo económico. Ve que es para jóvenes, te parece flojo, pensión para adultos mayores, te parece que es para alentar la... A ver, vamos discutiendo y me parece muy interesante. Un país que se desarrolla y podemos tomar muchos ejemplos, como Suiza, como Dinamarca, como España, como Francia, le apuestan a los modelos de invertir en educación. Punto número uno. Educación. ¿Qué pasó con el presupuesto federal en materia de educación para este ejercicio? Reducciones para universidades... Se queda casi igual. No, no. Al final hizo una corrección. Ayer mismo el rector de la Universidad de Guadalajara dejó muy claro. A la Universidad de Guadalajara le pusieron una pela en materia de recursos federales. Menos recursos a la Secretaría de Educación. Menos recursos para la construcción de escuelas. Segundo rubro que invierten los países en desarrollo. Cultura. Pero eso hubiera sido una declaración interesante, pero lo que dijiste es que quien recibe esos apoyos... Déjame terminar mi idea. No, pero es que te estás yendo a otros debates. No, no, no. Es que ese es el debate. Yo coincido contigo en que... ¿Cuál es el rumbo y cuál es la visión del país que queremos? La mejor apuesta que puede hacer un gobierno es invertir en educación, invertir en salud, pero también en facilitar que los jóvenes encuentren un empleo, en facilitar que un adulto no tenga que estar como cerillo, un adulto de la tercera edad porque no tiene una prisión digna. Déjame terminar para que veas que es a donde nosotros llevamos las cosas. Un país invierte en materia de infraestructura. Quitaron todos los recursos para infraestructura. Le quitaron recursos a cultura. Le quitaron recursos al deporte. Y todos esos recursos los concentraron para los programas sociales. Lo que yo creo, Enrique, es que debemos de apostarle a poderle ayudar y a reconocerle a la gente que ha trabajado toda su vida. ¿Por qué no pensamos, en lugar de beneficiar con programas sociales aventando dinero para todos lados, poder beneficiar a las personas que han trabajado durante 20, 30 o 40 años? Puedo pensionar dignamente. Claro. A ver, hoy una persona que gana 10 mil pesos mensuales, en el momento en que se jubila, en realidad, ¿cuánto le paga el Seguro Social? Un poquito, muy poquito. Cuatro mil pesos. Aproximadamente es el 40% del sueldo que recibió. A menos de que seas funcionario público y pensión este... Bueno, sí, con esas vergonzosas pensiones que tienen los funcionarios públicos. Pensión dinámica. Esa es otra cosa, ¿no? No, hablemos de un trabajador, digamos, del promedio de este país. En lugar de que ese sueldo, esa pensión del 40% del sueldo que recibía, que recibe el 100%. ¿Por qué no el dinero se destinó para que se apoyara a esos trabajadores que se han partido toda su vida el lomo, dándole lo mejor a su familia? Ah, no. Ahora se pone a regalar el dinero con programas que tienen un tinte electoral. Coincido 100% contigo. Nada más explícamelo de flojos. Porque si tú estás apostando a darle el dinero a la gente que no trabaja, lo que vas a hacer es un país que se va a acostumbrar... Pero si van a trabajar. Pablo, a ver, para que recibas ese apoyo tienes que tener un trabajo. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál programa? Te tienes que registrar como joven. El de 68 y más. Ah, pero, a ver, ¿de verdad vas a poner a la gente de 60 años a trabajar? No, no. Beneficiar a la gente que tiene más de 68 años y que ha trabajado toda su vida. Hay que apostarle a los modelos que premien el trabajo. Eso es lo que yo estoy diciendo, Enrique. Pero en el caso del apoyo a los jóvenes, ¿se está premiando a quién busca un trabajo? A ver, Enrique. En el caso de los adultos mayores, no me digas que quieres adaptar ese apoyo al trabajo. Los primeros en entrarle al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Por intercesión nuestra vino Luisa María Alcalde a presentarlo. Nosotros vamos a contratar a 500 jóvenes para que puedan entrar a este programa dentro del municipio de Zapopan. ¿Sabes cuánto dura el programa? Sabemos que hay 44 mil millones para este año. Un año. Un año. Un año. Y las cuentas no salen. ¿Cuántos jóvenes ha dicho el gobierno federal que va a apoyar? Dos millones seiscientos mil. Dos millones seiscientos mil. Dos millones seiscientos. ¿Y les van a entregar qué? Tres mil seiscientos. Tres mil seiscientos. Un salario. Ah, que el auditorio saca su calculadora. Multipliquen tres mil seiscientos por dos millones seiscientos. Son alrededor de cien mil millones y solamente le etiquetaron cuarenta mil millones. Pero, a ver. ¿Cómo? Nada más te pregunto para pasar el uso de la voz a gusto. ¿No crees que los jóvenes que vayan a ese programa ni los adultos mayores que reciben una pensión sean flojos? No, por supuesto que no. No, no, no está implícito. Por supuesto que no. Y te pongo otro. No deben, no deben de ser universales, Enrique. A ser un padrón. Te lo digo abiertamente. Yo coincido con eso. Mi padre que ha trabajado toda la vida y que afortunadamente tenemos una situación económica familiar. No debería poder acceder a ese tipo de apoyos. No, pues ya le cuesta a Aaron, maestro. No, sí, sí. Coincido contigo. ¿Y qué respondió? ¿Eh? ¿Y qué respondió? Pues que no. Que no es flojo. Que no necesitaba el apoyo. A gusto. Que no necesitaba el apoyo. Mi papá tiene ochenta y cinco años, por cierto. A gusto. Justamente CEPAR publicó ayer su estudio sobre la pobreza en Latinoamérica. 30% de los habitantes de esta subregión están en pobreza. México creció su desigualdad al nivel de los tres países más altos. Brasil, Panamá y México. Estamos en el índice de Gini en punto cinco. Tenemos un problema serio con la distribución de la riqueza. Y justo uno de los señalamientos que hizo Alicia Bárcena es que una de las formas de combatir la pobreza es el empleo. Y México redujo su presupuesto. De punto noventa y uno por ciento que estaba poniendo para temas de empleo y promoción de empleo, lo redujo a punto treinta y cinco por ciento. No en este presupuesto. En general. De dos mil quince para acá. Y está privilegiando cosas que los países que han tenido más o menos fortuna en combatir la pobreza no han privilegiado. Aquí privilegiamos sobre todo cierta noción de emprendedurismo y no la creación de empleo y no la creación de capacidades para el empleo. Ahí en ese sentido tiene Pablo razón. Por supuesto México no es un país de flojo. Lo maravilloso que tiene este país lo hace la gente. Los cinco billones, quinientos mil millones de pesos que tenemos de presupuesto los puso la gente. Los pone la gente con su chamba. El asunto es esa idea que de pronto exista socialmente que quien recibe un apoyo público es un holgazán o es un flojo. Me parece que de pronto es incentivar y alimentar ese tipo de ideas. Al revés. Yo creo que es incentivar. Lo que debemos de hacer es incentivar y motivar y premiar a la gente que ha trabajado toda su vida. Debemos de premiar el esfuerzo. Eso es a lo que yo me he referido siempre. El asunto es que ante este creciente problema de la pobreza, y la pobreza no es el problema, el problema es que no atendemos a los pobres, no despersonalicemos y lo dejemos en el concepto. Tenemos que hacer por lo pronto transferencias monetarias y hay que hacerlas de la manera más inteligente. Justo que... En todo el mundo hay transferencias monetarias. En Suecia, en Francia, en todas las... Es la manera más directa de empezar a combatir. El asunto es que si no modificas los temas de infraestructura, estas transferencias parecerían no tener fin. Antes de pasar a otros asuntos, porque también me están diciendo, oye Enrique, se te está yendo la hora y no hablas de seguridad, no hablas de servicio. Es que la agenda está pesquisada, ¿no? Sí, sí, sí. Todo está relacionado con las decisiones de López Obrador. No crees que Jalisco se debe independizar, esa fue una declaración del 28 de diciembre. Del día de los inocentes. Del Jalexit. Porque viste lo que está pasando en Reino Unido, y le negaron el acuerdo a Teresa May. Sí, 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 el día de los inocentes me preguntaron... Igual lo llevas al Congreso y te dicen que no. Que Jalexit, bueno, ya, a ver, hablando ya de cosas más serias, porque fue una broma del día de los inocentes. No, 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 ni de muros, ni de nada de esto estamos hablando. No, la realidad de las cosas es que sí se debe de revisar sobre todo el convenio... Pacto fiscal, ¿no? ...de contribución fiscal a nivel federal. Hay que ver, ya lo dijo Chihuahua, ya lo han dicho muchos otros estados de la República. El propio gobernador Enrique Alfaro ha dicho que se va a hacer un estudio para saber cuánto está aportando Jalisco y cuánto se le hacen participaciones. Que es bien difícil saber, ¿no? Porque algunos dicen, sí, que se rompa el convenio... ¿Cómo se llama el... La ley de coordinación fiscal, ¿no? La ley de coordinación fiscal y que entonces Jalisco ponga sus propios impuestos. Es decir, nosotros estar cobrando IVAs, nosotros estar cobrando ISRs. La verdad es muy complicado. Creo que más bien debemos entrar en una lógica de negociación, de explicarle al presidente de la República. Yo espero que el próximo domingo, primero nos inviten, porque no nos han invitado a la visita del presidente López Obrador. Yo no pongo en duda eso de la invitación. Pero bueno, igual apostamos algo, Pablo. ¿Tú crees que sí te van a invitar? Pues yo esperaría, soy el presidente municipal de Zapata. Yo esperaría que me invitaran. Pero digo, pues si no me quieren invitar, pues ya tendré dos o tres excusas para no asistir, ¿no? Pero, a ver, yo lo que quiero es explicarle al presidente de la República cuáles fueron las afectaciones que tuvimos en materia de presupuesto en Zapopan. Por ejemplo, nosotros propusimos alrededor de 45 obras, 390 millones de pesos en total para obras de infraestructura social como las que mencionaba Augusto. La mejor forma, creo yo, y volvemos a una política económica con una visión de largo plazo. ¿Cómo podemos sacar a la gente de la pobreza? Lo tenemos que hacer a través de potencializar los talentos de cada una de ellas, a través de la educación, pero también a través de la infraestructura social. Ahí en esa propuesta iban calles, drenajes, banquetas, unidades deportivas y escuelas. 390 millones de pesos. ¿Sabes cuánto nos etiquetaron? Cero pesos. Cero. Y era para la Mesa Colorado, para la Mesa Poniente, para la Mesa de los Socotes, para Arenales Tapatíos, para el Reguilete, Marcelino García Barragán, Carlos Rivera y Seves. Las colonias con mayor desigualdad del municipio. Pero cero pesos nos dio la federación para ello. Pues claro, entonces esto va a tener una afectación muy importante para la gente que menos tiene. Déjame ver el corte de Nueva de la Mañana con 34 minutos. Buena mañana con 38 minutos, estamos platicando con Pablo Lemus, nos acompaña Augusto Chacón, como todos los miércoles, sobre el asunto de temas ya estrictamente municipales. Entonces, alcalde, ahorita están las votaciones sobre el presupuesto participativo, ¿no? Es correcto. ¿Cuántas obras? Son alrededor de 25 obras que se van a poder elegir, es el 15% de la recaudación predial. Nosotros estimamos que para este 2019 vamos a tener una recaudación total de alrededor de 1,100, 1,150 millones de pesos. Es decir, estaríamos destinando alrededor de 165 a 170 millones de pesos para estas obras. Dependiendo cuáles elijan la ciudadanía, será el número de obras que se hagan, porque no todas valen lo mismo. Voy a poner un ejemplo. Una de las propuestas, y es de las más cuantiosas, es hacer las laterales de prolongación Mariano Otero, ahí en la zona de prolongación Guadalupe, digamos, por aquella zona. Bueno, pues esa obra incluye drenajes laterales, ciclovía, banquetas, luminarias. Es una obra muy costosa. ¿De Mariano Otero de dónde a dónde? Este es más o menos desde prolongación Guadalupe para que se ubiquen hacia la zona de la primavera. Pasando al periférico. Sí, pero hay muchas obras de infraestructura social, hay unidades deportivas, está el Parque Agroecológico, que está ahorita ganando en las votaciones. Es un parque que se encuentra, digamos, ahí en las inmediaciones de Santa Margarita y Tecolandia. Hay calles, hay banquetas, hay una muy buena cantidad de obras. No las decidió el gobierno, lo quiero dejar muy claro, los decidió el Consejo de Participación Ciudadana, que encabeza un ciudadano, Salvador Mancera, y ellos hicieron un trabajo de visitar colonias, y un trabajo totalmente honorífico. Y ellos fueron los que dictaminaron cuáles son las obras que se... ¿Por qué solo puede participar quien tenga propiedades? ¿Por qué un ciudadano normal en Zapopan puede...? Porque es el destino del pago del prediablo. ¿No te parece que es justo eso? O sea, obras que van a afectar a la ciudadanía en términos generales, nada más participan los que son propietarios. Yo creo que lo que tenemos que hacer es fomentar, digamos, la participación, perdón, la recaudación a través de estas vías, Enrique. Y bueno, lo que el Consejo está analizando es ver si se puede abrir a más personas. Incluso hay otra cosa también interesante, a ver, si se eligen... Oye, hay 25 obras que se están proponiendo, y solamente 5 se van a hacer. ¿Qué pasa con las otras 20? ¿Entonces se desechan? Pues no, lo que estamos buscando es algunos otros cajones para decir, bueno, pues la siguiente es la 6, no alcanzó presupuesto participativo a través del predial, hay que... conseguimos dinero porque nos llegaron unas participaciones federales excedentes, pues hay que hacerlo de ahí. O sea, es decir, no quiere decir que las otras queden desechadas. Sobre la glorita chapalita, hemos recibido buenos comentarios, malos comentarios, a mí lo voy a decir personalmente, a mí me gusta cómo quedó la glorita chapalita, se me hace más vivible, más humana, un mejor espacio, pero hay gente que dice, asfixiada la avenida. Yo lo que creo es que debemos de apostarle en esta ciudad, y lo platicamos al principio del programa, una movilidad sustentable. Esto de haber pensado durante tantas décadas solamente en el automóvil dio al traste a la movilidad de la ciudad. La glorita chapalita no está pensada para los automóviles, que quede claro. O sea, aquel que me diga, oye, es que los coches ya no podemos pasar igual, pues no, ese era el chiste. ¿Así reconoces que hay una afectación al automóvil? Afortunadamente, sí, porque lo que quisimos privilegiar fue a la movilidad sustentable, es decir, la glorita chapalita fue pensada por dos acciones. Primero, para beneficiar al peatón, crecimiento de las banquetas, para hacer mucho más vivible de toda esta zona con Wi-Fi. Bueno, yo decía, en tono de broma, cuando iniciamos las horas, les decía que hay deportes extremos, como el hang glider, como la motocross, como los rápidos y demás, y cruzar la glorita chapalita anteriormente. O subirte al 380 también, por ejemplo, otra actividad. Pero, a ver, ya puedes cruzar la glorita chapalita y la otra, tiene ciclovía. Quisimos también apoyar a la movilidad no motorizada. Esto siempre divide, ¿no? Me gustó el asunto de las ciclovías. Guadalajara genera pasiones y es muy difícil tomar una decisión que sea de consenso general. Hay que optar, a mí me gustó la opción, por el peatón, no solo las ciclovías. Glorieta Chapalita privilegia al peatón, el intercambio comercial, el tejido social, que además es una zona muy visitada. A mí me parece bien. Yo creo que debemos, como automovilistas, acostumbrarnos a que hay que entrar a la glorieta más despacio, porque eso es lo que está sucediendo. Se utiliza como vía para conectar, ¿no? Sobre todo el oriente y poriente de la ciudad. De acuerdo, ¿no? Por niño cero es Guadalupe, ¿no? Es importante y creo que ya es momento de cambiar esa regla, al menos ahí que tenemos aquí, de que quien va dentro de la glorieta tiene preferencia. Me parece que vamos a ir y lo va a facilitar en la glorieta Chapalita al uno y uno. Quien está, entra y sigue el otro y vamos a sentir mucho menos, mucho menos el parón. Y tranquilos. Pero estábamos acostumbrados a irnos y... Aparte, si vas lento, gastas menos gas. Además, es una obra, y ustedes dos que conocen muy bien la zona de Chapalita, es una obra que pidieron los vecinos. O sea, no es una obra que se le ocurrió al gobierno. La asociación de residentes de Chapalita fue quien pidió una obra de este tipo, ¿no? Y nosotros pues le entramos. Y además reconocer, es una obra del municipio de Guadalajara y del municipio de Zapopan. No quiero saludar con sombrero ajeno. La mitad la pagó el gobierno de Guadalajara. Temas de servicios rápido, Pablo, antes de irnos a los comentarios. La basura, ¿qué vas a hacer con el tema de basura? Fortalecerlo. En los próximos días estaremos anunciando la compra de más camiones para el sistema de aseo público en el municipio. Estaremos presentando la quinta celda de Picachos y un programa de separación de basura para todo el municipio. ¿Luminarias? ¿Ya no hay impedimentos legales? Sí, sí, hay todavía. ¿Todavía hay una...? Estamos... Es que, ¿sabes qué, Chino? Hubo... Bueno, ya parece esto una plática de café, pero hubo más de 60 juicios que se presentaron. En torno a esta posibilidad de la concesión en el municipio, se ha dicho que ya todos ellos han quedado, digamos, subsanados, se desistieron de todos, pero nosotros estamos haciendo una revisión jurídica del asunto y, ¿por qué no decirlo también, Enrique Augusto? Tenemos que hacer una revisión de los términos porque nosotros habíamos hecho una licitación para concesionar la instalación de 82 mil 500 luminarias. Sin embargo, nosotros hemos comprado ya alrededor de 20 mil. Pues entonces tenemos que hacer una revisión de la propia concesión en su momento para saber si vamos a pagar menos o si sostenemos las 82 mil 500 y hacemos un programa, digamos, de expansión a otras partes del municipio ¿Comprar más luminarias? ¿Sería la opción uno? Es decir, que las 20 mil que nosotros compremos se las reduzcamos, digamos, de la concesión. Entonces vas a concesionar el servicio. O la otra, es decirle, te sostengo las 82 mil 500, pero en lugar de estas colonias que yo te había dicho que eran 800 colonias, vas a tener que agarrar otras 200 colonias más para subsanar esas 20 mil luminarias que yo ya instalé. ¿Me expliqué? ¿Sí? Es decir, si vas por la concesión. No lo sabemos todavía. Hay que ver si la situación jurídica está ya arreglada o no. Esto va a tardar alrededor de mes y medio. Esta noticia salió en los primeros días de enero y ustedes saben que nuestros juzgados estuvieron cerrados hasta hace tan solo unos días. Nosotros tenemos que hacer una revisión jurídica en la zona. Seguridad, las mismas estrategias implementadas desde tu primer trienio. Por supuesto, y no es por nada, Enrique. Y tú conoces los datos. Somos el municipio per cápita de todo el estado de Jalisco que tiene los mejores índices en materia de seguridad. Tenemos a la mejor policía. Tenemos al mejor comisario de seguridad pública. Al mejor 02. Robo de autos. Arriba. No. Ve el último dato, Enrique. Y yo creo que está bien interesante. Fíjate, desde octubre hasta el mes de diciembre e incluso te puedo decir hasta el corte del pasado domingo tenemos una baja muy importante en el robo de vehículos. Son las cifras incluso que dio a conocer el gobernador el propio domingo. Nada más que no estaban deslozadas por municipio. Pero nosotros en Zapopan tenemos una baja muy importante. Te voy a decir en qué colonias. Porque nos estamos, trabajamos en base a mapas de calor, de cómo se está moviendo la delincuencia organizada para poder, digamos, cerrar filas en torno a ello. Y estamos recibiendo el respaldo también del gobierno del estado. Teníamos una crisis, por ejemplo, en colonias como Paseos del Sol, como Ciudad del Sol, La Calma, Las Águilas, digamos, toda esta zona que hemos tenido una reducción muy importante en el robo de vehículos. Hoy tenemos también que reforzar otras zonas sin aflojar estas... El sur poniente de la ciudad, era más o menos. Te voy a decir dónde está la bronca ahorita. Tenemos dos colonias donde está registrado principalmente el problema de robo de vehículos. Número uno, Miramar. Número dos, Colonia Constitución. Vamos al corte, seguimos hablando con Lemus y le pasamos tus mensajes. Unas preguntas para Pablo Lemus, 0219. Señor Pablo Lemus, necesitamos que resuelva la situación en Chapalita de Occidente en relación con las torres. Está resuelto. Nosotros estamos a favor de que no se aperture la calle para poder acceder, digamos, a esta zona tranquilizada que tienen los vecinos. Los vamos a apoyar en eso y cuenten con todo mi respaldo. Manuel te dice, solo recomendarle al señor Lemus que salga de su oficina a checar la zona urbana. Es un cochinero de basura en calles y túneles. No nos dice exactamente en dónde. Todos los días visito dos colonias. Todos los días ando en la calle. Pero por supuesto que lo revisamos y ojalá y nos pueda dar más detalles. Sí traemos una bronca, a ver, déjame reconocerlo, Enrique Augusto, en periférico, pero no le toca al gobierno municipal. El periférico es una gestión estatal. Se está haciendo ahorita un análisis por parte del gobierno del estado para poder hacer una limpieza total del periférico en todos sus camellones. Nos dice también Rodrigo García. Pablo, buen día. Juárez y Camarena. Ah, bueno, esto era para el asunto de la gasolina. Buen día, Pablo. Lo arreglaste en Cholol y Avenida Indígena y no conectaron las lámparas. Son obras no terminadas, te dice, en la Mesa Poniente. Sí, esa es una de las obras que tenemos en la Mesa Poniente. Yo espero ir la próxima semana allá a inaugurarla y estará en las luminarias prendidas. Carlos González, que si te va a ver como candidato a gobernador. Pues me encantaría, pero no es tiempo. Ahorita me tengo que concentrar en mi trabajo y no puedo andar sudando calenturas ajenas. Mi mejor carta de presentación será el trabajo que ha en Zapopo. Como usted dijo, me encantaría. Me encantaría. Sí, eso es lo que se va a ver. Eso es lo que se queda con la declaración. A mí, es que yo no sé decir mentiras. Está bien, está bien. Pues que digo, no. Ok, bueno, es mejor. Hay que hablar con la neta, el planeta. Sí, que eso de no hay que esperar los tiempos. Sí, la gente. Pues sí. Norma dice, no estoy de acuerdo. Dice, por primera vez, de acuerdo con Pablo, fila en Periférico Norte y alcalde, ocasiona conflicto vial. No estoy de acuerdo en las calles oscuras y baches. Les encargo la construcción sin permiso en Avenida Altavista. No sé de qué se trata esa construcción, pero con todo gusto la revisamos y nos puede dar el cruce de la calle Altavista. Con mucho gusto. Enrique, buen día. Saludos al señor Lemus. Una pregunta. Todas las estaciones de gasolina del municipio de Zapopan están en la bitácora de Pemex. ¿Algún medio para poder verificarlo? Ayer, Repsol Álamo, llenando decenas de litros. Sí, lo mencionábamos hace un ratito. Estamos publicando la situación de todas las gasolineras en el municipio de Zapopan a través de las redes sociales de protección civil y bomberos del gobierno y las mías propias. Te dice, por favor, mi distinguido Lemus, qué pena escucharte. Tú lo piensas así porque eres empresario. Aparte, tienes un magnífico sueldo. Tú no tienes ninguna necesidad con relación a los flojos y a los viejitos. No, yo creo que lo que debemos de privilegiar, y lo repito, esa es mi visión de país y claro que podemos diferir. Pues aquí hay muchos pensamientos y todos se respetan. Yo creo que debemos de premiar a la gente que trabaja y a la gente que trabaja durante tantos años. Oye, una persona que tiene 50 años trabajando, partiéndose el lomo, dándole lo mejor a su familia, sacrificándose, y resulta que se pensiona con el 40% de su sueldo. Lo que debemos de hacer es beneficiar a las personas que han trabajado durante toda su vida y que puedan acceder a una pensión digna. Pública, dice entonces, una pensión pública digna. Nos dice José Antonio Arana, hola, buenos días, ¿cómo afrontan el desabasto de gasolina a nuestros políticos? Por ejemplo, Pablo, vemos que está contigo, ¿cómo él carga gasolina por sus vehículos? Pues manda a esa gente a que lo cargue. Bueno, nosotros tenemos distintos medios, sí, yo también no lo voy a decir, yo no me echo seis colas, digo seis horas de cola como presidente municipal, digo también, digo, hay que poner, digamos, mesura en el asunto, sí, afortunadamente hay una persona que trabaja conmigo, que es quien ha estado abasteciendo de gasolina la camioneta, pero lo digo también de verdad. O sea, lo que hemos tratado de hacer es disminuir nuestros trayectos, tratar de caminar. El otro día, por ejemplo, hicimos una visita a la línea 3 del tren ligero y nos echamos a patín del diablo, pues como debe ser, ¿no? Para evitar, digamos, este tipo de situaciones. Y lo mismo estoy haciendo en mi familia. Y lo que sí le puedo decir, yo no hago la fila de seis horas, pero sí la hace mi hija, ¿eh? Que tengo una hija adolescente que está manejando y ella se aventó una fila de cuatro horas. Y mi papá y mi mamá y toda mi familia, además. José Antonio Arano, la buenos días. Bueno, la que decíamos Alberto Cuervo, una pregunta, ¿por qué las ciclovías las utilizan sobre las avenidas que ya están llenas de tráfico? Ojalá y nos dijera a cuál se refiere. Miren, nosotros estamos haciendo... Es que todas las avenidas están llenas de tráfico. Con el gobierno del estado, el confinamiento de la ciclovía de Avenida Vila Camacho se inició de la normal hacia Zapopan, es decir, en el tramo de Guadalajara. Yo espero que esto pueda ser terminado en alrededor de dos meses más para tener la ciclovía confinada hasta los arcos de Zapopan. Después vamos a iniciar los trabajos de una ciclovía por las laterales de Laureles hasta Periférico. Está proyectado para este ejercicio la construcción de dos ciclovías en el municipio, lo voy anticipando, y son dos vialidades que sí permiten perfectamente el que quepa esta ciclovía. Una de ellas es Avenida Las Torres, desde Avenida Vallarta, pasando por el Estadio de Las Chivas, subiendo por esta nueva zona. ¿Se acuerdan aquello que estaba ahí como brecha y demás? Que Alejandro Cárdenas lo tenía secuestrado y que nosotros el día 30 de diciembre, donde está la gasolinera, donde está el cartódromo ahora de Checo Pérez. Yendo para el Estadio de Chivas. Sí, o sea, bueno, más bien del Estadio de Chivas hacia Prolongación Guadalupe, había un pedazo ahí sin pavimentar, por Alejandro Cárdenas y sus amparos. Y el día 30 de diciembre me metí y pavimentamos todos y ya está hecha una chulada, hicimos banquetas también y la idea es hacer una ciclovía por Avenida Las Torres. Te pregunto, ¿qué ha pasado con el predio? Te lo dice Javier Galindo, ¿qué ha pasado con el predio que una constructora en Lomas de Zapopan le quiso adjudicar a su obra en detrimento de los colonos? No sé si tienes datos sobre ese tema. No tengo ese dato. Si nos mandas más datos, Javier, por el asunto. No tengo ese dato, pero para la gente de Lomas de Zapopan les anticipo que este año está proyectada la renovación de la unidad deportiva de su colonia, muy cerca de la estación de Arcos de Zapopan de la línea 3 del Tren Ligero. También anuncio que el gobernador del estado nos dio un recurso adicional que no se licitó durante la administración pasada 13 millones y medio para poder reconstruir la unidad deportiva en la colonia El Briseño. Es la que colinda con la preparatoria número 9 y tiene que ver con el programa de senderos seguros. Lo que queremos es darles a los estudiantes no solamente muy buenas banquetas, muy buenas calles, porque estamos construyendo ahí Mateo del Regil, sino también unidades deportivas para motivarlos a que se incluyan en la disciplina del deporte y alejarlos de la delincuencia, del pandillerismo y de la droga. Oye, nos dice Víctor que las ciclovías son básicamente para hippies y que no hay gente trabajadora que la utiliza. No coincido. No coincido con esa visión. Y yo veo más gente trabajadora que hippies. Sí, no, yo no coincido con esa visión. Tal vez algún trabajador hippie que tampoco es exclusivo. Los trabajadores de la construcción es sobre todo su medio transporte. No, yo no coincido con eso. Carlos Negrete, buen día Enrique, sobre el comentario que hizo el señor Pablo Lemus de la señora que tenía muchas horas esperando cargar gasolina con sus hijos. Mi pregunta es, ¿cómo le hace él para cargar gasolina? Bueno, ya nos explicó cómo le hace. Claudia, que yo sepa las glorietas son para glorietas. Y ya después se modifica, ¿no? Alberto Vallardo, buenos días. Tanto a Marti Asen como Premio Nobel de Economía como el Banco Mundial han recomendado las pensiones universales como un piso mínimo para atender la pobreza de los adultos mayores con relación a lo que es. Sí, relacionadas al trabajo. Y Alberto, el día que quieran nos echamos un cotorrego. Con mucho gusto y mis respetos para ti. Eduardo Vallejo, buenos días. Le pueden preguntar al presidente municipal por qué destruyeron la ciclopista de Avenida Laureles. Ah, porque estamos renovando todos los carriles laterales que estaban en pavimento. Los estamos haciendo ahora en concreto hidráulico y por ahí se restablecerá la ciclovía. Dice Alejandro Márquez. Enrique, pregúntale a Pablo que ante la falta de recursos van a cobrar el predial, derechos, permisos, licencias, etcétera, que debe cobrar el ayuntamiento. No habrá aumento de impuestos en Zapopan, ni aumentos de predial, ni de transmisiones patrimoniales en sus tasas. Y la última, ¿cuándo termina el parque de Guadalupe y Copérnico? Yo espero que en un mes más aproximadamente y ahí estaremos para inaugurarlo con los vecinos con mucho gusto. Pablo Lemus, gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Augusto. Visítanos más, más seguido para practicar esos temas. No me ves futuro, ya no me invitas. Augusto Chacón. Gracias, Enrique. Gracias, como cada miércoles. Gracias, Enrique. Pablo, gracias. Buenos días a todos, a todos. Nos vamos hasta las seis de la tarde. Vamos a estar aquí en Zona 3 Noticias. Tenemos mesa de análisis en la tercera emisión. Y mañana también tenemos los distintos temas de discusión de la agenda local y nacional. Soy Enrique Tocen y hasta las seis de la tarde. Gracias, Enrique.